... Hasta el momento, hasta nosotros estamos nerviosos, imagínate como está de complicado el ambiente aquí. Y hay dos nominadas del equipo amarillo, Yara y HLM. ¿Qué es lo que sucede con el equipo amarillo? Es una pregunta de todos los fanáticos del mismo equipo, como también los seguidores del programa. Nosotros hemos estado revisando las redes sociales, el Facebook, y claro, la gente que nos ve siempre ha dicho que el equipo amarillo hoy día y toda la semana ha estado muy débil, que le ha faltado respeto también a la gente, que no está compitiendo como se debe, con responsabilidad, con optimismo, un montón y sinfín de cosas que ha pasado con el equipo amarillo. Efectivamente, no es el equipo amarillo que arrancó esta décima temporada. El día de ayer nominamos a HLM, ayer hablamos con ella, y ella no está preocupada. Ella dice que esto la fortalece aún más para poder seguir preparándose y así salir rápidamente de la nominación y volver a su equipo. Hoy se conoce a una gladiadora amarilla. El equipo rival, o sea, el equipo rojo, tiene 60 segundos para elegir a la nominada del equipo amarillo. La decisión del equipo rojo es denominar a la gladiadora... Una, 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 una... A HLM. ¿Usted está de acuerdo con la nominación de HLM? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahora lo dicen sí. La verdad que sí, estoy tranquila, ¿no? Con la nominación de ella. ¿Estuvo de acuerdo? Sí, estuvimos de acuerdo. Tuvimos una discusión entre el equipo. ¿Discusión de qué? No, bueno, una... Me dieron consejos de quién elegir, digamos, porque yo soy la nominada entre Yara y HLM. Yo les dije que preferible es HLM. No, la verdad, no estoy sorprendida porque ya lo esperaba, ya me habían comentado de que me iban a elegir, ¿por qué? Por el hecho de que ellos dicen que yo no estoy entrenando y más cosas y quieren aprovechar, ya que en realidad estoy en un rendimiento bajo, lo sé, lo admito. A Xelen porque escuché rumores que no es una muy buena competidora, ahorita no se está dedicando a competir, se está dedicando a otras cosas. A Xelen porque escuché rumores que no es una muy buena competidora, ahorita no se está dedicando a competir, se está dedicando a otras cosas. Así que me nominen las veces que quiera, me va a hacer un favor, a mí un favor grandísimo, porque así me hice fuerte en la quinta temporada, la verdad. Y la nominación de ella yo nunca le voy a tener miedo, nunca, así, nunca le voy a decir no a una nominación. ¿No quieres enfrentarte con Yoselin? No, la verdad que no, que pase lo que tenga que pasar y si le gano, pues le gano, y si me gana, pues me gana, pero no le tengo miedo. ¿Tienes enfrentarte con Yoselin? No, la verdad que no, que pase lo que tenga que pasar, y si le gano, pues le gano, y si me gana, pues me gana, pero no le tengo miedo. Estaba enterada de todo. Porque ya me habían comentado, escuchaba por los pasillos, mi nombre, que a Xelen, que a Xelen, que a Xelen, porque a Xelen no entrena, porque a Xelen no llega tarde, porque a Xelen tanto. Y por eso, ¿no? Por eso me nominaron, porque quieren aprovechar la situación. Y bueno, pues... ¿Tiene que ser con Xelen? 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 ¡Más, más! ¿Y Yannick decide nada más? Es una mime, me da consejos, quiere el bien para mí, así que lo escucho yo a él también. Porque Yannick le dice, usted no va a advertir más comentarios de Xelen. No, no me dijo eso, solamente que esté tranquila, que como creo que mi cara se oyó de miedo, pero no, no fue así, sino que contenta con la nominación de Xelen. Mira a Xelen ahí, moviendo las manos, quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar yo y para ella. O va usted, vaya usted, vaya usted, vaya usted. Vaya usted. Yannick, ¿qué es lo que sucede a Xelen? Xelen, esto la fortalece de que los gladiadores del equipo rojo la elijan. Xelen, ¿por qué cree que la elijan? Eh, claramente lo dije en la nota, me elijan porque no estoy entrenando, lo admito. ¿Por qué no está entrenando a Xelen? Porque estoy pasando por momentos difíciles personales, la verdad. No es una lesión. No, pero quería pedir el micrófono para decirle a Xelen que ya hable ella solita, que le inazca hablar, porque no sabe hablar, necesita de una persona para expresarse. Por Dios, ya sos grande, chiquita. Xelen, más allá de los conflictos que pueda tener con Xelen, usted siempre se caracterizó por ser una gladiadora fuerte, rápida, concentrada. Los problemas siempre existieron. ¿Por qué no tenemos a la misma Xelen de anteriores temporadas? La verdad no sabría decirlo, pero prometo que desde hoy en adelante voy a dar todo de mí y voy a volver a ser la misma chica que era cuando entré. Muy bien. ¿Hay alguien del equipo rojo que quiere hablar, quiere decir algo? La segunda involucrada. ¿Estaba hablando recién de usted? Que no tenía voz, que no hablaba. Xelen, ¿querés cámara, querés micrófono? Ahí está, te voy a regalarlo. Yo no necesito de tu fama. Según vos, yo me colgo. ¿De tu fama, de vos? Por Dios. Yo tengo luz propia y sé brillar sola. Por si acaso, querida, la que se cuelga de la fama sos vos, ¿ya? Para tu información, la que pisó calle 7 primero soy yo. A ver, sobre el margen de respeto, quiero hacerle una consulta a ambas. No deberían estar preocupadas por el rendimiento en competencia, más de ver quién se cuelga de la fama de la otra persona, o pelear por quién es la más famosa. A Xelen. ¿Qué hable primero? Yo salí. Pero, hola, es tu turno. Tu fama, te toca. ¿Habla? A Xelen, le hago la pregunta a usted. ¿Por qué están hablando del tema de quién es más famosa? ¿Quién se cuelga de la fama de quién? Cuando debían estar preocupadas por la competencia. Y se le hago la pregunta a usted, porque en este momento el equipo que está realmente pasando por un momento complicado es el equipo amarillo. La verdad, yo no estoy buscando cámara ni nada. Yo vine a competir acá, eso lo tengo muy claro. Y la que tocó el tema es Jocelyn. Yo no toqué el tema de la fama, la verdad. ¿Jocelyn? Aquí no venís a entrenar a Xelen. Hasta se vio en las cámaras qué competencia vas a dar si no entrenás. Espera que entrene entonces y vamos a ver quién gana a quién. Vamos a esperar dos, tres meses cuando acabe el programa reciente a poner a entrenar. Claro, porque vos ya tenés mucho tiempo acá en competencia. No puedo igualarme a tu nivel, lo sé. ¿Por qué? Porque he estado mucho tiempo inhabilitada de la competencia, pero voy a volver. Muy bien, bueno. Ay, 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 que está tenso esto, Ronald. Lo que sí que quede para ambos equipos y ambas gladiadoras, lo invito a que tienen que preocuparse por entrenar más que ver el tema de la fama. ¿Quién es más famoso? ¿Quién no? ¿Por qué sabe? El ganador y la ganadora, ellos sí van a ser realmente admirados por todos los fanáticos. Acá se viene a competir, es un programa de competencia, Calle 7, es de verdad. Y tiene mucha razón, mi querido Felipe. Acá se viene a competir. Y hay alguien que ya no quiere competir. Como eso.